¡Huebucha! No se trata de ti, no se trata de mí Lo que está pasando aquí, nadie lo vio venir Yo por él me pinté el copete, me pinté las cejas también No puedo entender por qué, por qué me cambió por usted También quiero decirte mi amor, que no me gusta tu aroma Tal vez si usarás colonia, seguro le harías mejor Por ti yo me pinté el copete, me pinté las cejas también Yo no puedo comprender por qué me cambiaste por él Tampoco me parece justo, que huyas como callejero Por ti me regañó mi abuelo, y nunca te conté nada Así pasó todo el tiempo, por mi madre regañada Te bajó y como si nada, aprovecho a decirte hoy No se trata de ti, no se trata de mí Lo que está pasando aquí, nadie lo vio venir Hoy no se trata de ti, mucho menos de mí Porque lo que pasa aquí, nadie lo vio venir Es muy triste pensar que esto ya no tiene futuro Aunque sea como tú, aunque sea como tú, no hay ninguno Pa' viejo contigo no voy No se trata de ti, no se trata de mí Lo que está pasando aquí, nadie lo vio venir Hoy no se trata de ti, mucho menos de mí Porque lo que pasa aquí, nadie lo vio venir No se trata de ti, mucho menos de mí Puede ser él, o ella